La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se enamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte va a tal espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido. Que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con cinco azares. Con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego, correr dientes abajo. Buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla. Tú, satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbes. Gracias por ver el video.